A los pies del Cerro Bravo nace una historia marcada por el dolor ¡Mamá! ¡Ay, vos hijos, no eres mi muchacho! Una juventud curiosa e ingobernable Mamá, yo solamente quería ayudar y... Si no se ayuda, no hay que antes se perjudica ¿Pero qué es ese muchacho tan lindo? ¡Silencio! Y yo no voy a permitir que me quite los cristos que harto trabajo me costaron ¡Arenas! ¡Arenas! Un genio defendiendo sus ideales ¿O acaso pretenden coartar la libertad artística para someterla al filtro de sus intereses? Una vida rebelde e incomprendida Ellas siempre, siempre me han dado todo cuando no tenía nada Yo a lo único que le tengo miedo es que se acaben las putas o que se me rompa el aguardiente Enfrentando los golpes del destino ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Me toco aquí y me duele ¡Parela! Pero pasito que de verdad me duele Arenas, el monumentalista Arenas Gran estreno, domingo 27 de junio Por Teleantioquia